Vamos ahora a hablar de boletos que usted probablemente tenga para algún juego de hockey o algún espectáculo en el Hertz Arena porque en el siguiente informe le decimos algunas reglas que deberá seguir. La mayoría de las personas aquí en el suroeste de Florida saben que el Germain Arena ahora es el Hertz Arena y dentro de los cambios que hay se está pintando la fachada, pero no es el único cambio. Acompáñenme. Y es aquí donde está la segunda parte que ha cambiado a partir del primero de enero porque el sistema de seguridad es mucho más riguroso. Por ejemplo, esta cartera con la que yo solía venir a los juegos o a cualquier show, ya no la puedo traer más. Otras medidas de seguridad son Las nuevas medidas de seguridad incluyen detectores de metal de paso en todas las puertas de entrada. No se requiere que los fanáticos vacíen los bolsillos o se quiten zapatos o ninguna otra prenda de vestir antes de pasar por estos detectores. Aquellas personas que elijan traer ya sea una mochila, cartera, bolsa o un cooler deben seguir las siguientes normas. Bolsas que sean de plástico transparente, vinilo o PVC y que no excedan 12 por 6 por 12 pulgadas de tamaño. Si quiere traer una cartera puede ser una pequeña con o sin correa que no excedan los 4.5 por 6.5 pulgadas. Si viene con un niño pequeño está autorizado a traer una bolsa de pañales y mostrarla luego de la inspección. Se hace una excepción para los artículos o medicamentos necesarios que no puedan caber en una bolsa transparente después de la inspección adecuada. Para aquellos que no traigan ninguno de estos artículos se instalará una línea rápida en cada entrada. Si usted trata de ingresar con alguno de estos artículos que no está aprobado se le pedirá que lo deje en su automóvil. No hay ningún lugar de registro de equipaje o artículos prohibidos en el Hertz Arena. Estas son las bolsas que están aprobadas y si usted se olvida traerlas pues puede adquirirlas aquí mismo en el Hertz. Lo único que tiene que hacer es ir al Club Hertz que es la entrada número uno a la arena. Poner todos sus artículos aquí en esta bolsa y entrar a disfrutar del show o partido. Gracias Anaí. Bueno, por cierto, esta noche hay acción del hockey en el Hertz Arena. Bueno, debido a estas nuevas medidas de seguridad las puertas se abren una hora antes para los partidos de hockey y 90 minutos antes para otros eventos como conciertos. Así que evite contratiempos, imagínese llegar con el bolso y luego volver al auto que en muchos casos algunos se estacionan en el Miramar Outlet y tendría que caminar hasta allá para luego volver.